Hola amigos, en esta ocasión les voy a presentar únicamente una muestra de un mod creado para el universo Warhammer. Este mod en particular está basado en el juego Mountain Blade Warband, que seguramente muchos de ustedes conocerán porque es un juego clásico. Este mod es en el universo Warhammer y yo se los quería mostrar porque ya hemos jugado algunas campañas en Call of Warhammer y bueno, este nos va a permitir tener una perspectiva diferente. Sin embargo, hay que aclarar que es un mod que se quedó en estado de alfa, solamente estaba en prueba y bueno, yo quería esperar algún tiempo para ver si los desarrolladores continuaban presentando algunas modificaciones o actualizaciones. Sin embargo, ya ha transcurrido mucho tiempo, no quisiera decir años, pero ya han transcurrido y no ha habido nuevas informaciones o actualizaciones de los desarrolladores. Entonces es probable que por complicaciones de la vida no hayan podido continuar con la creación y el desarrollo de este mod. Por ello, debo decir que no puedo presentar una campaña completa porque hay muchas fallas en cuanto al balance, en cuanto al ritmo de desarrollo del personaje, muchas inconsistencias y entonces, bueno, sería difícil. Sin embargo, bueno, si quería yo dar la presentación porque nos va a dar una perspectiva muy diferente del universo Warhammer y bueno, ya lo verán ustedes conforme se desarrolle. Este es el año 2023, la gran guerra contra el caos ha terminado, pero aunque el imperio clamó victoria, la paz, la cual los ciudadanos del imperio han esperado, no llegó. Muchos miles de seguidores de seguidores del caos sedientos de sangre están dispersos a través de las tierras de Ostland. Ostland, recordamos, es un principado del imperio que está en la frontera con Kislev y en la costa del mar de las garras y por ello es muy susceptible a ser atacado por el caos. Escondiéndose en los bosques de las sombras, saqueando villas del imperio, atacando caravanas y asesinando a numerosos inocentes. Están estos seguidores del caos. Continuamos. Tú estás a punto no únicamente de ser un testigo de una parte crucial de la historia, sino de ser también el creador de ella. El destino del imperio depende de ti. Tú tendrás que decidir si el imperio caerá. Te volverás un campeón maldito del caos temido por todo el mundo, el terror de la civilización y el amado hijo de los dioses oscuros, o decidirás ser un comandante del imperio, luchando para defender su propia tierra y pueblo contra las hordas de sedientos seguidores del caos sin mente. Escoge tu destino sabiamente. En esta ocasión vamos a elegir convertirnos en un jefe guerrero de una banda de merodeadores. Tú siempre deseaste servir a los dioses oscuros. Tú siempre fuiste bueno en las características de nuestro personaje. En atributos tenemos la fortaleza, la agilidad, la inteligencia y el carisma. En las habilidades tenemos la piel de acero, es decir, la resistencia, el ataque poderoso, el lanzamiento y el manejo de arcos, la maestría en armas, escudos, atletismo, la habilidad de montar, de usar, disparar flechas montados, de saquear, de entrenar, de rastrear, tácticas, encontrar caminos, detectar enemigos, manejo de inventario, tratamiento de heridas, cirugía, primeros auxilios, cirugía, primeros auxilios, ingeniería, persuasión, manejo de prisioneros, liderazgo y comercio. Y en las eficiencias tenemos las que son correspondientes a armas de una mano, a armas de dos manos, armas largas, es decir, lanzas, halberts, arquería, crossbows o ballestas, lanzamiento y armas de fuego. Estas son las habilidades de nuestro personaje. Entonces vamos a iniciar, normalmente siendo un guerrero del cast, pues iríamos por fortaleza, sin embargo, en esta ocasión voy a ir por inteligencia a todos los puntos disponibles, para así poder incrementar nuestras habilidades en el encuentro de rutas y el detectar. Estos dos son extremadamente importantes al inicio de la campaña para poder sobrevivir. Spotear es para detectar enemigos a mayor distancia y el encuentro de rutas o caminos para movilizar nuestra partida más rápidamente. Otros que vamos a necesitar al inicio será el manejo de prisioneros, para así poder capturar prisioneros y sacrificarlos a los dioses y con ello mejorar nuestro renombre. Podría ser liderazgo, sin embargo, en esta ocasión voy a ir por entrenador y manejo de inventario. El manejo de inventario porque nos va a permitir capturar más cosas durante los saqueos. Y el entrenador a mí me parece muy importante porque es el que nos permite cubrir nuestras bajas, las bajas de nuestra banda rápidamente, entrenando guerreros reclutas a guerreros muy rápidamente. En eficiencia vamos a concentrarnos en armas de dos manos y en lanzamiento. En este caso somos guerreros del caos, no vamos a usar armas de fuego, ni ballestas, ni arquería. Vamos a usar lanzamiento de hachas y armas de dos manos o de una mano. Pero en este caso vamos a enfocarnos en dos manos y en lanzamiento, ya sea de cuchillos o de hachas. El nombre de nuestro héroe... Tiene que ser muy ad hoc a la historia del caos. Y continuamos. Pasamos a la pantalla de creación del avatar de nuestro personaje. En este caso vamos a utilizar muy pronto, o en cuanto podamos, tan pronto no sea posible, armaduras. Entonces no se va a ver mucho la fisionomía de nuestro personaje. Pero bueno, así que vamos a randomizarlo un poco, buscando algo que se vea un guerrero clásico del caos del norte. Y continuamos. Tú eres un jefe guerrero de una de las miles de bandas de merodeadores. Los cuales han venido aquí buscando la gloria y el favor de los dioses. Tú aún estás por decidir a qué campeón quieres servir. Pero entre más lo piensas, más te convences de considerarlos incompetentes, de traer el verdadero caos a estas tierras. Tú debes hacer que los dioses te noten, o más bien, debes hacer que los dioses noten tus valientes esfuerzos. Para así volverte más fuerte que ellos, que los campeones. Más fuerte incluso que los dioses mismos. Continuamos. Conforme te aproximas al bosque de las sombras, notas una pequeña, pobremente defendida villa de patéticos debiluchos del imperio. Tus hombres están sedientos de traer la destrucción, la muerte y la tortura a estos patéticos ciudadanos. Tú decides no hacerlos esperar demasiado, e inmediatamente ordenas a tu ejército atacar la villa. Mientras sonríes, ante la perspectiva del derramamiento de sangre. Sangre para el dios sangriento. Blood for the Blood God. Y aquí estamos en el campo. Nos acercamos a la villa y ya están lanzando. Tienen algunos arqueros. Vamos a ordenarle a nuestros guerreros que ataquen. No van a sobrevivir mucho, vamos por los otros. Vamos, matenlos a todos. ¡Muérate! 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 ¡Guardㅋ ¡Déjame! ¡Puede! ¡Déjame! 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 ¡Ajá! Saludos, guerrero. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Mi nombre es Olaf, hermano. Sirvo a Thorgar el Valiente, un campeón del caos unificado. Vamos a llamarle unificado, ¿no? En lugar de no dividido. El caos unificado. Y he venido aquí con un propósito. ¿Y cuál es este? En este momento, mi amo está buscando por nuevos guerreros para su banda de guerra. Él quiere ser parte del poderoso ejército de Festus. Festus es el líder de las bandas del caos en la región. Pero él no quiere cualquier basura aleatoria norteña. Solamente guerreros valientes que han probado ellos mismos ser leales servidores de los dioses. Así que ha mandado mensajeros a través de la tierra a buscar tales guerreros. Muy bien, Olaf. ¿Tú crees que mi tribu y yo somos adecuados para la banda guerrera de Thorgar? ¿Eso depende de él, hermano? Yo estaba montando cuando los vi, te vi a, bueno, vi a tus hombres liderados por ti peleando contra esos debiluchos. Yo pensé que ellos no tenían ninguna oportunidad de pelear contra tu feroz ataque. Es por eso que estoy aquí, invitándote a ver a mi maestro. Él decidirá si eres una buena adición a su banda guerrera o no. ¿Qué hay para mí y para mis hermanos en esto? ¿Vamos a tener suficiente matanza y gloria para nosotros? No puedes tener tanta matanza y gloria por ti mismo como tendrías al lado de Thorgar. Él no es como tú. Él es un campeón de los dioses y es el más cercano a Festus. Sírvelo bien y deja que los dioses sean generosos. Serás conocido a todo alrededor del norte. Eso suena muy prometedor, Olaf. Veré si es adecuado para mí también. Será mejor que hagas la elección correcta. Es una oportunidad que no a cualquier merodeador aleatorio se le da. Piénsalo cuidadosamente, hermano. Me tengo que ir ahora. Buena cacería. Ya veo, hermano. Buena cacería. Mientras tus hombres están masacrando a los heridos debiluchos y poniendo sus casas en fuego, tú piensas ¿Quién es ese Thorgar? ¿Y qué demonios quiere de un ordinario jefe guerrero? Tú piensas que no será malo para ti si lo encuentras y le haces estas preguntas tú mismo. Continuamos Y nos encontramos aquí en el mapa Podemos ver, está el Mar de las Garras la costa norte del imperio y en esta región hacia esta región estaría Kislev que aún no está de este lado estaría Nordland que aún no está pero encontramos algunas ciudades importantes de Ostland como Zalkalten más al sur Verlangen pasando las montañas está Wolfenburg Lubrach Vandergaard Wurzen y más hacia esta región está el castillo Lengstar Recordamos en nuestro mapa en Warhammer que en Call of Warhammer que hacia esta región estaría Hochland y hacia el sur Talaveklan del cual sería parte este río el río Talaveklan y de este lado estaría Ostermark pero entonces nos encontramos en Wolfenburg Vandergaard Wurzen territorios de Ostland y también recordamos que Ostland tiene muchos bosques entonces es en estos bosques de las sombras donde los guerreros del caos se ocultan para merodear y han tomado esta ciudad de Schoenfeld para establecer una base fortificada desde donde continuar sus ataques contra el imperio y nosotros como veíamos nos encontramos en en un campo de entrenamiento relativamente cercano de Schoenfeld donde tenemos en nuestra partida algunos merodeadores veteranos algunos merodeadores y algunos reclutas de merodeadores esta es nuestra partida Rodgar nuestro líder nuestros merodeadores de varias temporadas merodeadores y reclutas no tenemos actualmente nada de denares que es la moneda entonces hay que conseguir eso podemos llevar 5 prisioneros gracias al manejo de prisioneros entonces esa es nuestra banda nuestro personaje es Thorgar con los atributos que ya habíamos determinado en nuestro inventario actualmente tenemos nuestro casco de merodeador nuestro armor o armadura de recluta merodeador unas botas de merodeador un hacha y un escudo lo más básico y nada más tenemos que conseguir comida para nuestras fuerzas notas no tenemos de momento ninguna misión nos hablaban ahí el jinete de que nos entrevistáramos con Thorgar sin embargo bueno no lo voy a hacer en este momento ya lo he intentado hacer y Thorgar no nos reconoce entonces bueno otro punto pendiente en el mod pero lo que si podemos hacer es por ejemplo entrar al campo de entrenamiento y mejorar un poco nuestras habilidades vamos a hablar con el entrenador buen día para ti parece que eres otro aventurero que ha venido aquí a probar su suerte en estas tierras buen confía en mi palabra no vas a sobrevivir por aquí a menos que sepas cómo pelear por ti mismo cómo salir peleando de una situación apretada gracias por el consejo este lugar luce como un campo de entrenamiento quizás pueda practicar algo de pelea aquí así es tú puedes soy un soldado veterano he peleado en muchas guerras en mi tiempo pero en estos días entreno jóvenes novatos en esta área yo puedo encontrarte algunos oponentes para que practiques si quieres si tienes alguna pregunta acerca de la teoría del combate siéntete libre de preguntar y no actualmente queremos movernos a la práctica entonces nos dice tu siguiente oponente será un peleador novato necesitas vencerlo tres veces para pasar a la siguiente etapa ¿estás listo? si estamos listos y adelante y vamos a deshacernos rápidamente de este novato vamos a hablar nuevamente con el entrenador para ir a la siguiente pelea y no son rivales pero estamos ganando puntos de experiencia con estos pequeños combates de entrenamiento vamos a hablar vamos a la siguiente pelea por ahí ya mejoró nuestra eficiencia con armas tu siguiente oponente será un peleador regular entonces vamos a derrotarlo por vamos a la siguiente y vamos nuevamente con el entrenador esa fue una buena pelea nuestro siguiente enemigo será un peleador veterano bien vamos a enfrentarlo si bien vamos a una pelea más no sigmar no te va a salvar vamos nuevamente contra el peleador veterano así ahora vamos contra un campeón peleador y ya subimos de nivel eso nos va a permitir mejorar nuestras habilidades vamos a pelear nuevamente aquí el movimiento de la espada se controla con el ratón vamos necesitamos más reto alegra mi corazón ver que eres un talento prometedor has pasado todos los niveles de entrenamiento ahora puedes decirle a cualquiera que estás bien entrenado por el maestro del campo de entrenamiento ah bien te deseo suerte en los torneos que no va a haber torneos otra pendiente del mod los torneos serán sumamente importantes para subir el renombre y bueno sin ellos después habrá que subirlos en el campo de batalla y no olvides si quieres practicar tu trabajo con la espada a cualquier momento solo ven y di una palabra entonces bueno hemos completado la práctica con el entrenador y hemos realizado prácticas podemos realizar prácticas de entrenamiento contra nuestros propios guerreros y realizándolo ganamos experiencia tanto nosotros como los guerreros y ahí poco a poco vamos ganando experiencia y ganan experiencia también nuestros guerreros entre más complicado sea el aquí lo que trato es que los dos se ataquen en la misma dirección para que no me ataquen por los lados como el entrenamiento fue perfecto ya adquirí 8 de experiencia nuestros merodeadores veteranos 27 de experiencia los merodeadores 45 los reclutas 52 entonces también tenemos práctica la posibilidad detrás de la línea de practicar nuestro lanzamiento de cuchillos y cuchillos ups además que ya fallé demasiado ups fue horrible fracaso el entrenamiento no mueve muy bien entonces no recibimos nada de experiencia vamos a intentar otro nada más para entrar en ritmo es que si se van chuecos los cuchillitos conforme mejora uno la experiencia se mueve más hacia el centro por donde se va el cuchillo y obviamente nuestro nivel está muy bajo y el entrenamiento no fue bien bien entonces bueno vamos a hacer otra cosa también hay entrenamiento montado en caballo pero bueno como somos guerreros del caos y andamos a patrulla no hace falta vamos a dejarlo por el momento ya hemos probado un poco del entrenamiento ahora que necesitamos necesitamos recursos dinero para pagar salarios y comida para alimentar a nuestros guerreros y siendo guerreros del caos esos son aliados la forma de lograrlo es forzando a los aldeanos a darnos suministros bueno ya tenemos algo que comer no saqueo esta villa en particular porque el castillo de Pohansfels está cerca y muy probablemente responderían a tiempo este otro está tan pobre que no nos pueden dar nada aquí vemos estos aldeanos a ver si los alcanzamos velocidad 5.6 otros 5.7 si los alcanzamos si los alcanzamos ah ya los perdimos aquí van bueno llegamos tarde pero aún nos podemos unir al ataque voy a ordenarles a todos que se pongan detrás de mi si no los jinetes van a acabar con esos debiluchos y se van a llevar toda mi experiencia vamos a ver a todos que esperen ahí mientras yo empiezo a pelear con estos y está habitando piedras hay que bueno mejoramos un poco nuestra eficiencia con armas y bueno esta batalla no nos dio nada de renombre gracias gracias por tu ayuda señor fue afortunado que estuviera cerca ah pero bueno capturamos a un esclavo bueno a un campesino para sacrificarlo problema es que no recibimos nada prácticamente bueno 6 denares lástima que se nos adelantaron estos otros si no los hubiéramos no no nos alcanza para nada con 6 denares vamos a acercarnos a otra villa del imperio para saquearla o algo volguezán que está cerca hay alguna fortaleza cerca no entonces tal vez alcancemos a saquearla pero es tan pobre que no tiene nada vamos a acercarnos a ver Forten ya está siendo saqueada no tenemos más raiders que son aliados y a el conde Valmir von Rauncoff el líder del ejército bueno el el elector de Ostland o sea el mero mero maromero entonces hay que evitarlo tiene más de bueno tiene cerca de 400 en su ejército nosotros tenemos 20 entonces como que no tiene mucho caso y enfrentarlo pero por aquí está Pockenhoff a ver si por aquí no hay nadie vamos a intentar sacar algo de suministros eh Flaxpond creo que no sirve para nada pero bueno lo saqueamos y nos vamos creo que este todavía está muy cerca de Salcalten que en esta situación es la capital provisional de Ostland en lugar de Wolfenburg porque Wolfenburg está muy lejos entonces vamos a Krausnik a ver que les podemos sacar a estos aldeanos algo de eso que veo alrededor solamente veo algunos fanáticos del caos estamos relativamente lejos tal vez podríamos saquear Krausnik a ver primero vamos a forzarlos a que nos den algo más de comida y si hubo tres vacas vamos a ejecutarlas y a tomar la carne y bueno ya los hemos debilitado porque vemos más fanáticos del caos más fanáticos atacando en esta zona cuidado aquí hay una partida de cazadores de brujas y entonces es hora de huir de ellos me voy a acercar a otra de las partidas de estos fanáticos del caos a ver si se distrae el cazador de brujas con alguno de ellos y nos deja de perseguir su velocidad es 3.5 la nuestra 3.7 todavía estamos a salvo por eso es tan importante el path finding que nos da esa pequeña diferencia de velocidad que nos permite sobrevivir en ese momento y es quizás una de las fallas de balance del mod todavía y es que si tienes las fuerzas suficientes para enfrentar enemigos eres demasiado lento y si te adelgazas tu fuerza para ser más rápido entonces no eres lo suficientemente fuerte para enfrentar a la mayoría de los enemigos en ese momento no podemos tomar acciones sobre Linshof y esto ya es en el límite de la frontera de Ostla entonces hay que cambiar de dirección hay que movernos hacia el sur con mucho cuidado de no encontrarnos con esa partida de cazadores de brujas ay y bueno no los vi a tiempo y nos encontró el ejército del varón plais seguramente nos va a hacer pedazos dice ustedes malditos del caos matenlos a todos por sigma bueno vamos a decirle enfrentame cobarde pero bueno me va a derrotar obviamente tiene armadura a la carga uno a uno tiene pistola tiene armadura tiene una espada larga ya se fue mi espada y me derrotó y ahora la batalla de los ejércitos ah no ya no mi partida me abandonó y bueno hasta aquí llegamos fuimos derrotados y bueno ahora me dice has sido has recibido o presentido un sonido algo está mal el mundo no se ve de la misma forma en que lo veías antes básicamente tú no puedes oír o sentir más pero de alguna manera sigues por ahí y percibes lo que hay a tu alrededor sientes alguna clase de energía oscura llenando cada hueso de ti soportando tu existencia no moriste te has vuelto un no muerto continuar y bueno si vemos en nuestra partida ya solamente está Rodgar y si vemos a nuestro personaje más de cerca se ha convertido en un esqueleto en un no muerto entonces bueno no voy a continuar porque cuando te conviertes en un no muerto entonces ya eres enemigo del imperio eres enemigo del caos y tienes que viajar todo el camino hasta el sur alrededor del castillo lengster en esta zona boscosa hay algunas partidas de no muertos que se pueden unir a ti entonces tienes que empezar a derrotar al ejército del imperio a las bandas de merodeadores hasta el infinito y más allá y nunca pasa más de eso entonces ahí les falta crear la facción de los no muertos entonces bueno hasta ahí llega fue una pequeña probadita voy a reiniciar la campaña con el mismo nombre pero será un personaje diferente y trataremos de sobrevivir mejor la próxima vez hasta la vista